¡Viernes de pecado! Y póngame esa musiquita que le pedí, mi amigo querido, porque hoy esta hermosa cocina tiene sabor y aroma peruano con nuestro amigo Luchito Sánchez, que está acá. Bienvenido, maestro, desde Perú, criollo. Hoy nos trae todo su arte, su pasión, es un maestro, sin duda. Bienvenido, Luchito, ¿qué es para hoy? Muchas gracias, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a preparar una sabrosa parihuela. ¿Parihuela? Una parihuela de mariscos y pescado a lo macho. ¿Cuáles son los ingredientes para la parihuela? Bueno, tenemos langostinos, tenemos pulpo, camarones, mejillones, almeja, calamar y pescado. ¡Qué delicia! Y bueno, obviamente los ingredientes peruanos como el ají amarillo, el ají panca, ¿no? ¡Lindo! ¡Adelante, Luchito! Bueno, a ver, vamos a preparar, claro, con mucho gusto. ¡Qué bonito! Bueno, tú sabes, gordito, como se te dice de cariño, siempre en Perú se utiliza mucho aderezo, ¿no? Sí, señor. Bastante aderezo, bastante aderezo. Ahí va entonces. La cebollita, si tenemos la cebollita. ¡Qué maravilla! Parihuela es una de las cosas más deliciosas, es uno de los platos más ricos. Esto resucita cualquiera, ¿no? Claro, es un plato costeño. Le ponemos ajos. Escuchen eso, por favor. La gran chabuca grande. Eso. Sí, entonces nosotros vamos haciendo el refrito. En Perú dicen el ahogado. El ahogado, ahí está. El ahogado. ¿Ya? Tomatito. Vamos a ver que se frío un poquito. ¿Pulpa de tomate? Sí, pulpa de tomate con casete, se sacan las cáscaras. ¿Ya? Se licúa. ¡Lindo! Sin sal, sin nada, solamente tomatito. Eso, aprendan a hacer la parihuela de verdad, ¿eh? Esto es un espectáculo, es una sopa espectacular, ¿no? Vamos a poner el tomatito. ¡Qué lindo! Hoy Perú visita la cocina desaboreando la mañana. Eso. Eso. Sí, señor. La cocina del Ecuador hoy día recibe a nuestros hermanos peruanos y todo el sabor. Sí, sobre todo en este problema, ¿no? En esta emergencia, ¿no? Los países están más unidos que nunca. Sí, señor. Más que nunca. Tenemos ahora la pasta de ají amarillo. Pasta de ají amarillo. Ya se consigue el ají amarillo. Ya se consigue, sí. Ya se consigue aquí la pastita que es sabor tradicional. Correcto. Y... Luego tenemos el ají panca también en pasta. Ají panca. Este es sin picante, sin picante. Rico. Y eso, y es que, bueno, la ventaja es que cuando uno va a visitar a Luchito, él siempre le dice, ¿cuán picante puede llegar a querer en el caso de los ceviches? Usted elige. ¿Qué nomás tiene, mi querido Luchito? Claro, nosotros tenemos que sacar, por ejemplo, el ají peruano, se le retira las pepas. Y desvenadito. Y la avena. Desvenadito, se cocina, un poquito de sal, unas dos, tres hervidas y tenemos. Luego se licúa y pues estamos con nuestra pasta. Mi Luchito querido, le interrumpo un segundo. Segundo, porque es el momento de escuchar los ingredientes en la voz que despierta mima y acaricia el Ecuador, de Karina Sarmiento. Ah, no, pues, a ver, déjeme decirle, déjeme hacerle la pregunta, ¿es el receto o testamento? No, vean. Parigüela de mariscos, ¿qué necesitamos? Déjeme tomar aire. 100 gramos de pescado, ¿qué dice ahí? Cortado, ah, ya. 100 gramos de pescado cortado en cubos, 100 gramos de pulpo, 100 gramos de calamar, 10 camarones, 2 langostinos, 6 almejas, 6 mejillones, una taza de harina, una cebolla picada, ¿en qué? En brunoise. No sé, gordito, lea usted cuando sea eso, eso sí yo no entiendo. Un tomate, necesitamos un tomate, ¿qué dice? Con casé, es que, ¿qué es de eso? Es que yo no entiendo esos términos culinarios. Con casé licuado, 3 tazas de fondo de pescado, una cucharadita de jengibre, sigue Martín, vamos, aquí amarillo, necesitamos pan y panca, no, panca licuado, Martín, cilantro picado y pimienta y sal al gusto. Bien complicada esta receta, déjeme decirlo. Más caro, ponle una foto a la pantalla. Complicada para leer nomás, Luchito lo hace todo sencillo, ¿cómo vamos Luchito? ¿qué va ahora? Bueno, aquí cuando ya está el refrito, vamos a agregar primero los mariscos que están crudos. Correcto. Sí, como por ejemplo, tenemos aquí los camaroncitos. Camaroncitos. Aquí van a sudar un poquito. ¿Dónde está Perú, Criollo, Luchito? Es importante que la gente sepa, tiene servicio a domicilio, donde le visitan, todo. Sí, nosotros estamos en la isla Santa Fe, isla floreana, sector de la jipijapa. Beleza. Sí, estamos detrás del Colegio Central Técnico. Tenemos delivery y trabajamos de domingo a domingo. Esa es la manera. Mira, miren, ustedes ven aquí ya los langostinos y el camaroncito. Y también tenemos acá anillos de calamar. Anillos de calamar con su cabecita. Se cocina muy rápido. Sí, se cocina muy rápido. Entonces aquí, y se le va a poner un poquito de cilantro. Beleza. Esa es la manera. Esa es la parte para que vaya aromatizando. Entonces ahí nosotros ya vamos teniendo nuestra cocción de nuestros marinos. Correcto. La clave de esta delicia, como decía Luchito, son estas pastas que ha realizado de ají amarillo y de ají panca. Eso es lo que da sabor distinto. Ahora el pescadito en cubos. El pescadito cortado en cubos. En esta vez estamos utilizando el picudo. Correcto. Entonces aquí nosotros vamos con cuidado, vamos moviendo nuestro, para que los marijos vayan cocinando. Podemos agregar, tengo aquí fondos de pescado. Correcto. Que se le puede agregar un poquito de apio rico y pescaditos, cabezas de pescado, por ejemplo. Lo que dice Luchito es clave. Así se hace un fondo de pescado, 15, 20 minutos, un hervor rápido, destapado. Luego, mirepoa, zanahoria, apio, cebolla, cocinamos con la cabeza de pescado. Si no tiene cabeza de pescado, aproveche las cascaritas del camarón, la piel del camarón, y le va a servir para hacer un buen caldo, que será la base ideal de esta receta. Siguiente instrucción, mi querido Luchito, desde Perú Criollo. Exactamente. Tenemos salsita. Se le pone la cantidad solo para que coja sabor. Y al final se rectifica, ¿no? Rectifica, correcto. Un poquito de pimienta. Muy bien. En algunas partes se utiliza, bueno, pisco, puede ser algo cítrico, ¿no? Chicha de jora también se le puede utilizar. Pero hoy vamos a hacerlo clásico. Solamente con fondo. El clásico solo con sabor de marisco. Qué delicia. La parihuela de Perú Criollo está aquí hoy día para revivirnos, caramba. Tenemos un poco de mejillones. Mejillones. Y almejas blanqueadas, ¿no? Almejitas. Bueno, más adelante le vamos a preguntar a Luchito los consejos cuando usted compra almejas para que bote en la arena. Eso es importantísimo. Le vamos a preguntar más adelante a Luchito. Hoy hay esta parihuela que a uno le pone, vea. Le pone. Le pone. Oso, le pone oso. Como el brazo de Terminator. Sí, voy a tener que hacer las buenas con mi mujer que estaba peleada conmigo. Perdóname, mi amor, por favor. Voy a comer parihuela hoy día. En la cocina del Ecuador que abraza a nuestros hermanos peruanos. Luchito Sánchez Markovich. Sí, señor. También está en una situación difícil con esto de la pandemia. Nuestro hermano país de Perú. Estamos juntos y vamos a salir adelante. Luchito, adelante con la preparación. Más adelante le vamos a contar para qué está este tanque aquí. Vamos a hablar del rico y sabroso chancho al cilindro. Bueno, ya está cocinado nuestro marisco. Vamos a regarle jengibre licuadito, ¿no? No entero. Así licuadito le ponemos y para darle consistencia a nuestra parihuela vamos a regarle maicena. Maicena es muy bueno, ¿no? Es un almidón muy fino, muy delicado. No entiendo el sabor tampoco de los mariscos, así que nosotros vamos a tener una consistencia en esta parihuela. Ya está cocinado el amor. Con esto uno queda resucitado, ¿no? Por supuesto, una parihuela, por ejemplo, en un almuerzo. Esto es como para un domingo. Mientras, mientras, ¿qué tal si nos cuenta lo del tanque Luchito? Esta es una de las especialidades que tiene Perú Criollo, cuéntenos. Bueno, nosotros estamos dando este nuevo servicio ya aquí en Perú Criollo. Este es un tanque peruano. Ajá. Es una nueva versión para poder cocinar. Miren, aquí se pone el huevo de aquí, por favor. Claro, ahí podemos ver. Tiene doble función. Qué lindo. Ponemos aquí el carbón, se puede usar la parrilla. Y nosotros hemos traído para que ustedes tengan una idea, ¿no? A ver, vuelvenlo más para que vean cómo se procesa esto. Este está marinado desde el día de ayer. Es la única opción para que coja los sabores. ¡Qué rico! Y nosotros vamos a colgar nuestro pollo de esta manera. ¿Cuánto tiempo se demora, mi querido Luchito, más o menos? Promedio de dos horas. ¡Qué lindo! Promedio de dos horas. Es una cocción lenta, ahumada, con brasa directa. ¡Qué rico! Entonces esto se cierra herméticamente y va cocinándolo. Cada 20 minutos se puede agregar los aliños, ¿no? Vea eso. Tenemos aquí el costillar. ¡Qué rico! Nosotros estamos atendiendo bajo pedido desde viernes, sábado y domingo. ¡Eso, mi querido Luchito! Tenemos estos platos con promoción. Luego de que ya está prendida la brasa, se tapa. ¿Y ahí se cocina lentamente? Y se cocina lentamente. Esa es la manera. Volvamos a la parihuela. Volvamos a la parihuela. Está a punto, caramelo. Mire, ya tenemos nuestra parihuela. Vamos a poner a un lado para ir calentando nuestra sartén para hacer el pescado a lo macho. Muy bien. Pescado a lo macho se viene en instantes. Mire, aquí tenemos, vamos colocando nuestros mariscos. Eso. Madre mía. Vamos a ponerlo así mejor. Eso es un espectáculo, Luchito. Claro. ¿Cuántos años ya tiene Perú Criollo en el Ecuador, Luchito? Bueno, Esteban, cumplimos 14 años el 22 de julio. Qué locura. Estamos ubicados en la isla Santa Fe con isla Floriana. Trabajamos de domingo a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Qué lindura es eso. Nosotros tenemos unas promociones por este estado en el que nos encontramos, ¿no? Hay combos dobles. Puedes escoger a tu gusto ceviche con chicharrones de mariscos, arroz con mariscos, con chaufa de mariscos y chicharrones, ceviche misto, ceviche pescado, por 15 dólares el dúo. Qué bien, Luchito. Esa es la manera. Finalmente, dando los últimos toques a la parihuela, esto es para Micari, que anda en segunda luna de miel con Don Omar, porque encargó a las guaguas. La cocina. Vamos a la cocina, ¿dónde Luchito? Bueno, nuestro querido Luchito Sánchez Markovic, que está preparando el pescado a lo macho. A lo macho. Uy, este plato está junto a su fondo. No repite brevemente lo que hizo ahí, Luchito. Mezclamos mantequilla y harina. Hacemos un rub. Para que espese. Para que espese. El ají amarillo. Salsita. Se le agrega a los mariscos. Ya. Ya, nosotros le ponemos ahora leche evaporada. Leche evaporada. Para la consistencia. Y como siempre, una pizca de... Ajito. Jengibre. A jengibrito. Sí. ¡Caramba! Y clásico. Clásico. Siempre su jengibre. Y el jengibre, vea, y eso le puede... O el kion, como decimos nosotros. Exacto. Nosotros ya tenemos previamente aquí dos filetes de picudo. Salsita, limón, ajo, frito, con un poquito de harina. Tenemos los dos filetes. ¡Qué delicioso! Y nosotros ya tenemos nuestras salsas para pescar a lo macho. ¡Que siga con su marihuela, mi hijita! ¿Qué ale vamos a conseguir? Mi cucharita. Déjeme, permítame por favor. Por favor, a ver. La cuchara que la cara está cogiendo energía. Acá está, acá está. Vaya, don Omar. Vaya, 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 don Omar. Listo. Entonces nosotros vamos a poner ahora, vamos a montar nuestro plato. Esa cintura muy buena. Se ve bien. Tenemos, en el restaurante tenemos pescado a lo macho y pescado en salsa de mariscos. Muy bien. Es otra versión, es al vapor, todo al vapor, los mariscos. Y hay todas las versiones, hay ceviches, hay arroces, exactamente, arroz con mariscos, chaufa de mariscos que ya me he traído para que se prueben. Están cordialmente invitados todos. Luchito Sánchez Martínez es una institución y aquí 14 años trayendo los sabores de Perú. Sí, jefecito, puede visitarle a Luchito Sánchez, me acaba de decir. Luchito, Luchito, pilas que el jefe está con visitas. Listo. Pilas que el jefe está con visitas, eso significa, eso significa, no sé, usted sabrá, Luchito, pero cuídese del jefe. Es más, se acaba el programa, coja todos sus cosas y corra antes de que haga el jefe. Pueden empezar. Repítanos la dirección, teléfonos, redes sociales para que le puedan visitar. Claro, nosotros estamos en la isla Santa Fe e isla Floriana, sector de la Jipijapa. Atendemos de 10 de la mañana a 4 de la tarde, domingo a domingo. Tenemos delivery ahora en esta situación en la que estamos atravesando. Y tenemos postres, ahora tenemos el chancho al cilindro, el pollo al cilindro a los fines de semana. Un aplauso Luchito Sánchez Martínez de Perú, Criolo. Compañero, gracias por todo. Muchas gracias, lindo fin de semana.